Ya está en el departamento de Buenos Aires. Así permanece el escritorio del profesor César Augusto Gómez en la institución educativa hermano Daniel del corregimiento Las Mercedes de Puerto Triunfo, luego de su asesinato en días pasados. El hecho tiene consternada a la comunidad. Pues estamos consternados, no esperábamos eso. En nueve años que llevo en la institución, primera vez que se presenta un caso de estos y lo que queremos es que no quede impune la muerte del compañero. La comunidad educativa realizó una marcha para rechazar este hecho violento. Los alumnos aún lloran la muerte de su maestro. No, pues me preocupa un poco como compañera, como madre de familia, ya que mi hija estudiaba con él. Los alumnos del grado tercero de esta institución educativa, junto con los padres de familia, esperan que llegue pronto un nuevo docente para continuar desarrollando el proyecto de la huerta escolar. Bueno, vamos a esperar hasta que venga al colegio un profesor. Este es el segundo maestro que es asesinado en este municipio luego de que en el mes de marzo fuera ultimada Marilyn Zapata, docente del corregimiento Doradal. Las autoridades locales lamentaron el hecho y aseguraron que se adelanta una investigación para dar con los responsables del crimen de este docente.